Mi mamá siempre fue una mamá soltera, yo a los 18 años ya estaba acá en México y yo le decía a mi mamá, es que mamá, ¿tú quieres que yo le perdone algo a alguien? En el más reciente programa de Netas Divinas, Galilea Montijo nuevamente estuvo dando de qué hablar pues justamente la famosa conductora Tapatía decidió abrir su corazón como nunca antes y hablar sobre esta difícil relación que justamente ella llevaba con su padre Don Gustavo Montijo Talamante, quien recordemos hace poco tiempo desafortunadamente perdió la vida a causa de la enfermedad de origen chino. Recordemos que durante el año 2008 el padre de Galilea Montijo estuvo viviendo delicados momentos en torno a su salud y de hecho todo el proceso de su recuperación realmente fue un proceso muy lento. También recordemos que desde el año 2011 Galilea Montijo no tenía contacto ni hablaba con su papá porque justamente no le perdonaba el hecho de que él hubiese tenido dos familias. De hecho fue en el año 2019 cuando el señor Gustavo decidió reunirse con sus hijos para pedirles perdón. Pero ahora a través del programa Netas Divinas, Galilea Montijo estuvo mencionando por qué la relación con su padre nunca fue cercana. Noel, yo la verdad que p*** p***is, yo nunca tuve una relación nunca. Y también estuvo hablando de esas constantes conversaciones que mantenía con su madre quien nunca dejó de esperar que en algún momento existiera una reconciliación entre ellos. Es que mamá, ¿tú quieres que yo le perdone algo a alguien que no conocí? Y sin filtro alguno, vimos como la famosa conductora Tapatía decidió expresar que para ella era realmente complicado lograr entender a su padre. Ahora que ella ya pudo experimentar lo que es la maternidad y que además seguía sin entender cómo es que su padre no estuvo presente durante toda su infancia. Algo, es más, le digo, ahora que soy yo mamá, menos lo entiendo. Recordemos también que la historia familiar de Galilea Montijo es realmente complicada y que su padre decidió en un momento regresar para recuperar a la familia y ella no quiso tener comunicación con él. Una familia que yo no lo conozco, no tengo nada que ver. Sin embargo, Galilea Montijo también estuvo destacando que ella ya vivió su proceso para sanar Yo ya lo trabajé, yo lo solté, no tengo nada que perdonar al señor. No es un secreto para nadie que Galilea Montijo nunca estuvo de acuerdo con el hecho de que su madre y su padre se reconciliaran. Como muy pocas veces en la vida, vimos que a través del programa matutino de Televisa, el programa Hoy, Galilea Montijo estuvo hablando muy conmovida de la pérdida de la vida de su padre. Pero a pesar de que esta famosa conductora asegura que ya vivió todo un proceso para sanar, todo indica que en el fondo de su corazón todavía mantiene ciertas situaciones que no termina de superar en torno a su padre. Quiero saber qué opinas al respecto, así que déjame tu comentario y recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.